Sí que es verdad. Yo el otro día cuando conocía la noticia de que ingresaba en el hospital, lo primero que se me venía a la cabeza es cuánto te vas a llevar del 11M. Yo creo que es un punto muy negro que tenemos en la historia reciente de España y que tanto Partido Socialista, que obtuvo la victoria en aquellos momentos en las elecciones, cuanto Partido Popular, debieran simplemente por el bien de la democracia de España, por solventar cualquier tipo de duda, pues investigar y sacar a la luz. Yo creo que se lleva muchos, pero muchos secretos de aquellas fechas y de los movimientos de aquel atentado a la tumba de Gónera. Un hombre que le dice a dos diputados, oigo todo lo que decís y veo todo lo que hacéis, viene a demostrar que tiene un cierto control de las cosas, ¿no? Hombre, siempre se ha dicho que quien realmente mandaba en el Ministerio de Interior, durante los gobiernos de Aznar fue Alfredo Pérez Rubalcaba, que era el que controlaba... Aunque Ángel Aceves fuera el ministro. Bueno, sí, pero Ángel no se enteraba, se las pasaron por todas partes, incluso hasta el 11M se las colaron, ¿no? Y siempre se decía, ¿no? Y siempre se achacaba a Aznar el famoso horror de no haber, bueno, pues destituido a todo tipo de cargos que hubieran quedado en ministerios ministerios que fueran sensibles para el Estado español y para España, ¿no? Uno de ellos fue precisamente el de Interior, porque en aquellos momentos era sobre el que dependía parte de lo que hoy es el CNI.